Buenos días chicos, no veo nada Digo, no veo nada Último día en Lagos Estamos acá en la Marina Porque sacamos una excursión por Airbnb Para ir a unos lugares super lindos Que les voy a estar mostrando ahora Estamos medias perdidas, no encontramos el barco Pero no saben cómo pega el sol el día de hoy I'm dying ¿Encontramos? Creemos que sí Pero seguro, me hicieron correr hijas de puta No puedo más Pero bueno, acá estamos, en el barquito El color del agua Bueno, dejamos el barquito Y nos vamos ahora a ver las cuevas ¡Suscríbete al canal! No solo vengo a decir que eso estuvo increíble Que háganlo, que vale la pena Yo les voy a dejar el link acá de Amazon De la excursión que sacamos por si les interesa Pero 10 puntos chicos, eso fue hermoso Han pasado cosas Nos vinimos a almorzar Y me pedí algo que Ana detesta Y sé que muchos de ustedes también están con Team Ana La cara de Ana La mayoría de Team Ana en esto Y los entiendo Pero bueno, les voy a mostrar Soy fan Me pedí pizza con Ana Ana Lo he hecho Oh, ahí está Me encanta la pizza agridulce Tipo, me encanta Eh, Judith se pidió una gran pizza Que es como una gran tostada Con salmón y palta Está divina ¿Tiene una pinta? Está divina Y Ana se pidió un calzone Vegetariano Así que acá estamos A comer, a manchar Antes de decirte Este viaje no se podía poner más raro Me trajeron al lugar más bizarro De todo Algarve Y ahora les voy a mostrar A lo que me refiero Porque Lo vio Judith en un cartel en la calle Y acá estamos Y me hace mucha ilusión No, no, no Qué bizarro, boluda Se ve desde acá ¿Qué es esto? Vamos a contarnos No, estoy ignorada Te lo juro De verdad Tras este lugar Salió 12 euros ¿Nos dejarán coger un coche? No sé, por 12 euros Nos dejan llevarnos la... Ay, Dalí ¿Que se puede alquilar? Vinimos a un lugar De cosas con arena Tipo de esculturas con arena Pero a escala Tipo terriblemente grande No, gente Qué cosa más rara Grinch Spider-Man Café Esto es enorme Hay un castillo allá Chicos, ¿entienden que esto está hecho con arena? Yo no entiendo Acá llega a llover Y se les cagó todo Qué cosa más genial ¡Adiós! 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 No se puede decir algo, tipo, yo estaba jodiendo como en donde carajo nos trajo Judith Creo que son las estatuas de arena más impresionantes que vi en mi vida Es una locura lo bien hecha que están Les dejo toda la info en la cajita de información por si vienen a Algarve Y gente, tengo unas fachas terribles Acabo de volver de la pileta, las chicas se quedaron, es que ya me agarró frío Les quiero mostrar el atardecer ¡Súper lindo! Miren qué lindo se ve desde el Airbnb Allá está Bueno, ya nos volvemos Estoy contenta que agarré un poco de color No mucho Más o menos Estoy un poquito, un poquito nada más Un desastre Pelo de pileta y playa Hay una pareja acá con nenes que se están quedando acá al lado Dios mío Nada, la pasamos re bien, estoy re contenta por este viaje Fueron vacaciones, logré desconectarme Estoy contenta que se dio porque acaban de poner a Portugal En la lista de países en Inglaterra que hay que hacer cuarentena Y con Ana nos salvamos de no hacer cuarentena por creo que 16 horas Somos unas chicas muy afortunadas, hicimos el viaje cuando teníamos que hacer el viaje No teníamos que hacer cuarentena obligatoria cuando lleguemos a Inglaterra Si estuviéramos volando el sábado en vez del viernes sí, pero como llegamos el viernes no hay que hacer cuarentena De cualquier manera no estuvimos con nadie De hecho, chicos, creo que estuve más segura acá en este viaje que en Inglaterra porque no estuvimos en contacto con nadie más que nosotras tres Para los restaurantes nos hacían ponernos mascarilla para entrar, nos tomaban la temperatura en todos los restaurantes nos hacían lo mismo Nos tomaban la temperatura y nos hacían poner alcohol en gel, obligatorio, para entrar a cualquier restaurante Me sentí muy segura y no estuvimos contacto con nadie En la playa también había que dejar dos metros entre sombrilla y sombrilla, así que cada uno Igual en la playa nadie quiere estar uno arriba del otro, así que ese lugar vas a dejar espacio siempre Así que nada, como que estuvimos nosotras tres pasando la bomba y estoy muy contenta por este viaje Yo ya estoy de nuevo en Inglaterra, volví ayer en casa No está pasando ningún barquito, pero bueno, acá estamos Voy a hablar rápidamente de cuánto me salió el viaje a Portugal Porque muchos me están preguntando si Portugal es caro, si Portugal es económico Cuánto se necesita para un viaje así de cinco días Yo les voy a decir exactamente cuánto gasté en total, tipo, todo el viaje Y también les voy a decir, tipo, breakdown más o menos, como esto fue avión, esto fue hotel Esto fue excursiones, comida y no sé qué cosa Que lo tengo anotado acá, así que arranquemos Quiero aclarar que tal vez para muchos esto es un montón de plata Y tal vez para otros hayan dicho, wow, qué económico te salió tu viaje Obviamente siempre depende del presupuesto de cada uno Puede economizar muchísimo más de lo que nosotras hicimos Obviamente si comen en el Airbnb o compran comida en el super Y se llevan esas mochitas a la playa y todo eso va a ser mucho más económico Pero bueno, nosotras nos dimos el gusto de salir a comer Lo disfrutamos mucho, fuimos a restaurantes que no eran tan económicos Había muchísimo más económicos Pero como que a mí me parecía todo tan barato a comparación con Inglaterra Que acá con 12 euros te compras una hamburguesa en un pub Y allá 12 euros era como un restaurante un poco más caro Y te pedías un terrible plato de pastas, por ejemplo, con mariscos Sí, no sé, me voló la cabeza Pero bueno, arranquemos ya con los precios Primer gasto obviamente fue el vuelo que nos salió 120 libras al final Había sido muchísimo más económico pero lo habíamos sacado malta Y después lo cambiamos y tuvimos que pagar un poco más de plata Así que en total fue 120 libras Y eso me incluía el Priority como para llevar la maleta arriba del avión Y todo eso Así que bueno, 120 libras del vuelo Después tenemos 220 que nos salió el Airbnb por persona Obviamente salía más pero dividido entre 3 Era 220 cada una Estamos hablando de euros, no libras Después tengo el transporte desde mi casa hasta el aeropuerto Y desde el aeropuerto hasta mi casa En total eran unos 25 euros cada tramo Así que unos 50 euros aprox Y después el gasto así más grande que esto incluye El alquiler del auto O sea, esto es lo que gastamos en Portugal El alquiler del auto, la nafta Los peajes, comidas, las excursiones Los estacionamientos ¿Qué más? Tipo propina No sé, estoy tratando de acordarme Si compramos algún agua y pelotudeces así En total las cosas que me compré también Las tazas, todo esto está incluido acá Ese gasto fue de 245 euros A mí me parece súper económico El hecho de que salí a comer todos los días El hecho de que el gasto más grande encima de toda esa cuenta es el auto Porque el auto nos salió unos 100 euros por persona Porque sacamos automático Y lo sacamos el día antes Entonces fue mucho más caro Y en total todo esto nos salió 600 Bueno, les voy a poner acá Muy mal haciendo cuentas Pero bueno, 600 y algo de euros fue lo que gasté en este viaje Y para mí está increíble Tipo, y eso incluye todo El viaje completo Desde que salí a mi casa hasta que llegué a mi casa Con todo, todo, todo Y la pasamos re bien Así que no me arrepiento Y para mí, no sé A mí me parece económico Pero bueno, díganme ustedes si eso les parece caro O si no les parece caro Como dije, se puede gastar muchísimo menos Tipo, no un poquito menos Se puede gastar muchísimo menos La mitad, lo quieren hacer por la mitad Quieren alquilar un auto manual En vez de un automático Que ahí ya toda la mitad Porque lo más caro fue el auto Después si quieren economizar Ir al super en vez de salir a comer Uff, chicos Ahí se van a ahorrar muchísima plata Pero bueno, sepan que También se pueden quedar en un hostel En vez de un Airbnb Como que Tranquilamente Pueden hacerlo por la mitad Y tranquilamente Pueden hacerlo por el doble Se quedan en un lugar mucho más caro Y van a comer a restaurantes más caros Y nada Gastar plata siempre es fácil Espero que les haya servido Espero que hayan viajado un ratito conmigo Sé que está complicado esto de viajar Yo les mando un beso enorme Bienvenidos de nuevo a Inglaterra A estar en casa todo el día Y nos vemos en el próximo vlog Que me llegó un paquete Así que Vamos a abrir el paquete Chau, chicos Mua 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 Mua